Hoy, me levanté con la peor depresión Por ser adicta a buscar la atención Pero me siento una mierda Porque no me veo como ellas las estrellas Y no, ya no como porque quiero otro amor Tengo hambre de sentirme mejor Pero me siento una mierda Y pisarme la cara no te cuesta nada Que nos conectemos sin estar online Quiero convertirme en tu clave de Wi-Fi Y que nos pasemos sin estar online Quiero convertirme en tu clave de Wi-Fi Quiereme, bésame, fuera de pantalla Tócame, estúdame, fuera de pantalla Quiero enamorarme de papá de ti Lábanme tus dedos más por mí Quiereme, bésame, fuera de pantalla Dame todo el contenido que desde yo quiero más Etiquétame en tu vida para no perderme en la noche I don't wanna need my net Blah, blah, blah Que nos conectemos sin estar online Quiero convertirme en tu clave de Wi-Fi Quiereme, bésame, fuera de pantalla Quiereme, bésame, fuera de pantalla Quiereme, bésame, fuera de pantalla Quiereme, bésame, bésame, fuera de pantalla Quiereme, bésame, fuera de pantalla Gracias por ver el video.